Para hablar de todo ello, nos enlazamos en el momento y de antemano como si... Y ex comisionado nacional contra la influenza. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Paco, me da gusto estar con tu doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo dimensionar lo que está ocurriendo con esta quinta ola? Sí, mira, estamos sin duda en una ola muy intensa. Ahora recuerden que si la autoridad dice que... Ahora recuerden que si la autoridad dice que hay treinta mil casos, multipliquen eso por veinte o treinta. O sea, significa que realmente hay seiscientos mil u ochocientos mil y que muchos no se diagnostican. Desde luego, esto no se ha terminado. Ese debe ser el principal mensaje. La pandemia no ha terminado. Todavía cuídate. Cubre bocas en interiores, evita los tumultos, ventila los espacios cerrados, prefiere los exteriores, completa tus esquemas de vacunación. Pero también hay que recordar que estas variantes, las variantes... Hay que recordar que estas variantes, las variantes, subvariantes de Omicron, hasta ahora han resultado menos virulentas que las anteriores. Entonces, sí, se van a incrementar mucho los casos, se van a incrementar las... Y se van a incrementar también las muertes, pero tampoco en la misma proporción de los picos anteriores. Entonces, hay que ver esto un poco con optimismo. Lo peor ya pasó, pero con mucha precaución, porque esto no se ha terminado. El virus no se va a terminar. La pandemia no va a terminar pronto. El virus se va a quedar con nosotros y tenemos que aprender a consistir con él. A ver, déjame preguntarte para quién... A ver, déjame preguntarte para quienes... Ya nos dio en algún momento el COVID. ¿Por cuánto tiempo nos dura la inmunidad? Si es que existe... No te pongas grave, Paco, porque si ya te dio y te da una variante distinta, te puedes infectar de todos modos. De hecho, si te dio el mes pasado, por ejemplo, por la Omicron tipo 1, y ahora está circulando la tipo 212, por ejemplo, perfectamente te puede dar ahorita aunque te hayas infectado el mes pasado. ¿Por qué esas variantes tienen mucho pasado? ¿Por qué esas variantes tienen mucho de lo que se llama escape? ¿Qué quiere decir? Escapan a la inmunidad y son capaces de infectar a los que ya se vacunaron o a los que ya se infectaron. Entonces, perfectamente te puedes infectar. Sin embargo, hay que recordar que una persona que ya se infectó y sobrevivió, y una persona que ya se vacunó, está bien protegida contra enfermedad grave y muerte. Entonces, eso hay que entenderlo también. Si te dicen que te tienes que vacunar, no quiere decir que es para que no te enfermes. Con todo y vacunan te puedes, no te enfermes. Con todo y vacunan te puedes enfermar. La vacunación es sobre todo para no ponerse grave y no morirse, básicamente, porque de todos modos te puedes infectar. Y termino el comentario diciendo, si bien nos va a infectar a la mayoría, no es lo mismo que te den una vez a que te dé cinco veces. Te puede infectar cinco veces. ¿Para qué te vas a infectar si puedes evitarlo con todo lo que ya dijimos? Así es. A ver, en esta parte, haz de cuenta, me acaba de dar hace cinco o seis días, aparentemente a los cinco o siete días, ya no eres contagioso, ¿sí? Ya estás bien, vamos, el término, te puede dar en cuanto... ...circulando una variante distinta. Digamos, si en este momento tú te infectaras con la variante tipo VA2, no sé, por ejemplo, una VA2, 12, que es la que puede estar circulando, si viene esa misma, contra esa estás protegido por meses y probablemente contra años. Pero recuerda que el virus está cambiando. Si ya está entrando la variante VA5 y tú te infectaste con una VA2, pues entonces te puedes infectar aunque haya pasado apenas un mes. Y la variante VA... ...persistente por más de seis meses contra enfermedad grave, porque ahí sí se comparte la inmunidad. Pero contra enfermedad general, prácticamente la inmunidad va a durar muy poquito. Por eso es que se insiste. Si te vas a evitar, si puedes evitar infectarte cuatro o cinco veces, evítalo. No tienes por qué tener una... ...infectarlo, no tienes por qué tener una infección que puedes evitar. La famosa inmunidad de rebaño, ¿estamos lejos todavía? Sí, no, a ver, la inmunidad de rebaño no vamos a atender. Que la pandemia se detiene o que el virus se detiene. Eso no lo vamos a tener. Lo que vamos a tener es una mayor inmunidad de grupo, digamos. Ponerle una barra más alta para brincar al virus, por decir un lenguaje coloquial. Que no nos infecte tan fácilmente, que no nos ponga graves tan fácilmente, que no nos colapsen los hospitales, las instituciones que nos permitan trabajar, que nos deje coexistir con él. Eso es lo que busca también la vacunación. Y todas las medidas que le menciona tu vacuna. Prefiere exteriores. Eso. Y estate en las mejores condiciones físicas posibles. Sé la mejor versión de ti mismo. O sea, y para eso se necesita que hagas ejercicio. Eso no viene en cápsulas. El ejercicio no viene en cápsulas. La única manera que puedes es, haz ejercicio independientemente de tus condiciones y de tu edad, procura hacer ejercicio. Estamos viviendo, Alejandro. Estamos viviendo, Alejandro, doctor. Estamos viviendo, entonces, sí, un momento complicado de esta quinta. Claro, estamos viviendo un momento complicado. Y ya todos están cansados de eso. O sea, ¿qué quisiéramos? Pero hay que decir que con optimismo sí podemos decir, Paco, que lo peor ya pasó. O sea, no esperamos ya colapsos de instituciones. Una gran mortalidad como la que vimos. Ya no se espera. Lo peor ya debe haber pasado. Pero si estamos corriendo un maratón, pues no te vayas a salir en el kilómetro 40 a tomar un taxi para llegar a la meta. En el kilómetro 40 a tomar un taxi para llegar a la meta. Digo, hay que, si ya aguantamos tanto, pues todavía hay que tener precauciones. Sin pánico, con optimismo, pero todavía esto no se ha terminado. Doctor Alejandro. Un gusto estar con ustedes, Paco. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, es el doctor Alejandro Macías. Y este tema, insisto, no es tratar de ser alarmista. Bien lo decía el doctor. Ya estamos hasta acá del tema de COVID. Pero...